Nunca fue un amor De esos que se pierden en promesas incumplidas Se hizo tan difícil no caer en el abismo El que deja las miradas que te llevan a perder el equilibrio Por un beso soy capaz de dar el alma Y no te cambio ya por nada Por sentir tu cuerpo unido con el mío En la aventura más sagrada Enamorados De tanto amor que hasta nos duele Enamorados Muriendo en cada brazo si me quieres Enamorados Hacer sentir que he cumplido el sueño de tenerte Enamorado de ti He restido como el sol entre la nieve No Aquí damos en el cielo una guardia Que llenamos cada noche De caricias Y al final nos enredamos Al destino Desnudando en nuestra cama las poesías Que se tiñen de suspiros Los silencios se despiertan con el alba Cuando se apaga una llama Y el corazón se va perdiendo en laberintos Cuando te busca en la distancia Enamorados Enamorados De tanto amor que hasta nos duele Enamorados Muriendo en cada brazo si me quieres Enamorados Enamorados Al sentir que he cumplido el sueño de tenerte Enamorado de ti He restido como el sol entre la nieve Enamorados Me he restido como el sol entre la nieve Enamorados 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 Me he restido como el sol entre la nieve Enamorados 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 Enamorados